El secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda López, consideró que el que los maestros y padres de familia de las escuelas primarias, Isaac Arriaga y Juan Ortiz Murillo, apoyados por la Organización de Antorcha Campesina, estén negociando con gobernación, dificulta los trabajos de la dependencia a su cargo. Lamentó que esta situación genera que no haya orden y que no se respete la normatividad. Nosotros hacemos lo que podemos y vemos con preocupación que la organización esté buscando apoyo por otro lado. Señaló que el número de escuelas en la entidad, comparado con los conflictos que se ha suscitado por el programa Escuelas de Tiempo Completo, son insignificantes estos últimos. Sin embargo, a ellos les interesa que haya conflicto y meter a gente que no es profesor para después exigir su nombramiento. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.